¿Qué es lo que se hace para los jóvenes empresarios? Para los jóvenes empresarios creo que lo más importante es analizar primero muy bien el negocio y tener muy en cuenta que debe ser por el negocio en sí tener la rentabilidad, no esperar que el gobierno salga en su ayuda o que genere medidas o leyes para que ese negocio se transforme en rentable. Por eso creo que hay que mirar muy bien en el momento de invertir todo lo que tenga que ver con tecnología para ser una empresa de punta para que de esa manera pueda ser exitosa y rentable.